Dale que nos vamos La 7 Oye, en la mesa te dejé el desayuno Ya, que trabajo le cuesta a él los buenos días Contabilidad, buenos días Ah, Noemí, necesito las facturas del trimestre del año pasado Lipsa Ah, sí Era eso, ¿te acordaste? Lo de las facturas Sí, eso estoy ahora Ajá Por fin, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir? Ya veremos Algo tendrás que hacer para ganártelo Esas, sí, esas mismas Bien ¿Cómo te fue? Ay Me voy caminando Chao, papi Chao, Meja Llegó, papi Que me pregunte, Vivi, ¿eh? El avión llegó tardísimo Estoy liquidado Lo de que le damos un baño y me dormí, ¿eh? Está bien Coge la toalla azul Que no me vayas a regar el cuarto Que pasé muchísimo trabajo para recogerlo Treinta segundos Va, va, está mal Arriba, formal Aero ¿No vieron al nuevo segundo? No ¿Quién es? Ah, no lo vieron No, vale, no lo vi Aero, pero es verdad que ustedes siempre están en la bobería Ay, Dios mío Si el tipo humbió con ustedes, arriba en el cuartel Tú sabes lo que pasa, compadre El problema es que nosotros no estábamos de posta como ustedes Qué gracioso Qué gracioso Oye, ¿ustedes dan un patraco ahí? ¿Qué? Estuve haciendo una prueba a los muchachos, no están mal Hicieron unos treinta segundos ¿Y usted cuándo llegó? ¿Y usted cuándo llegó? Anoche, este quité coronel ¿Su nombre? Ariel Pozo Manso Trasladado por completamiento de fuerza desde la turma Bueno Pozo Manso, usted pudiera hacernos el honor De tirarse por la secha como los demás Vamos, que estoy esperando Vivo, vamos ¿Acaso hay que contar hasta tres para que usted se tire? Vamos Vamos, vamos Vamos Libera un poco los brazos, hombre Vamos Para ser la primera vez No estuvo mal Incorpórese a la formación Yo quiero aclarar una cosa para evitar las bromitas El recluta Ariel Pozo Manso pasó su preparación como bombero Y con buenos resultados Lo que pasa es que Eso no viene al caso Usted no se preocupe, Pozo Manso Aquí usted va a perder sus miedos Aquí lo vamos a hacer un bombero de verdad Rompa, firme ¡De firme! ¿Y qué, Ricky? Oye, ya me leí todas las notas que me dejaste Yo pienso que con eso va a tener un trabajo completo, ¿no? Bueno, entonces me voy contigo hoy hasta tu casa y ahí lo terminamos ¿Hoy? No, hoy no voy a poder Es que quedé en verme con unas amistades Ay, pero acuérdete que eso es para pasado mañana Ay, pero Ricky, si tú eres de lo más inteligente ¿Por qué tú no lo haces solo? No A mí me gusta ver a la gente pasando trabajo Oye Soy yo Me hace falta hablar contigo hoy Está bien Nos vemos entonces en el almuerzo Otro para ti Primero Adelante Adelante Viste que te traje mariposa Pensabas que Que se me iba a olvidar, ¿eh? ¿Qué voy a hacer con tu padre, mi hijo? Él dice que yo estoy loca Pero el que se va a volver loco de dolor Es él No, hace falta hablar contigo hoy ¡Aguien! ¡Aguien! No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.